estás buscando un editor de vídeo y no sabes ni por dónde empezar yo tengo la solución para ti gracias a la herramienta así as vídeo en la descripción tienes el link de acceso la mejor aplicación de editar vídeo para pc gratuita y súper fácil de usar si no tienes muchos conocimientos de edición es un programa que nos ayudará a realizar creaciones y ediciones de vídeo de manera profesional para tus vídeos de youtube o tus redes sociales vas a poder hacer efectos interesantes para hacer que tus vídeos destaquen de los demás el editor de vídeo de así as tiene una gran colección de filtros de vídeo y efectos de superposición aplica efectos rápidos a un vídeo para mejorar el aspecto de tus películas ss para pc es compatible con todos los principales formatos de vídeo puede importar cualquier archivo multimedia del disco de pc o vídeos grabados por vídeo cámaras cámaras de v vídeo cámaras web o teléfonos móviles para empezar te lo pongo súper fácil es tan sencillo que coloques en la url de google fernandomuro.com barra e así as es tan sencillo tal como os estoy comentando que en el buscador de aquí pongamos fernandomuro.com barra e así as y hagamos intro inmediatamente que ya hemos hecho intro accedemos a la plataforma de asias y lógicamente tendrás que adquirir la plataforma por un precio super simbólico que lo tenemos aquí unos precios super asequibles por un año por 49 dólares 49 con 95 o de forma indefinida por 79 con 95 son super asequibles y una vez que ya has comprado el paquete que tú quieres pues te tendrás que loguear y pasamos directamente a la plataforma de edición tal como vas a ver a continuación una vez que ya estamos dentro del programa de edición es y as en la parte superior derecha como en todos los programas tenemos archivo editor y ayuda en la parte lateral izquierda tenemos la herramienta de trabajo donde pone música texto filtro superposiciones transiciones y animaciones y donde pone medios quiere decir que es el contenido de medios que donde pone aquí la pestaña arrastre archivos para importar y en la parte lateral derecha que tenemos un cuadrado de color negro aquí directamente tenemos el área de visualización donde nosotros directamente vamos a ir visualizando cada una de las partes que estamos editando y a su vez en la parte inferior central tenemos la línea de tiempo donde vamos a ir colocando cada una de las pistas como por ejemplo de vídeo de texto de música de voz que poco a poco lo vas a aprender sin ningún problema en este caso yo ya tengo aquí ahora mismo un vídeo que está en una dimensión como podemos ver en uno por uno que es un vídeo cuadrado pero lo voy a cambiar a un 16 9 cómo se hace esto en la parte superior derecha si te das cuenta tenemos tres puntos y al hacer tres puntos en ajustes directamente y aquí me dice relación del aspecto predeterminado 1 1 3 4 9 16 4 3 o 16 9 le vamos a dar a 16 9 y le damos ok inmediatamente una vez que damos ok pues ya se nos va a cambiar sin ningún tipo de problema tal como podéis observar cuando ya hemos cambiado el formato que antes estaba en 1 1 ahora están 16 9 que es el formato estándar horizontal ahora lo primero que vamos a hacer lógicamente es arrastrar un vídeo hay dos maneras de hacerlo por un lado donde dice importar le damos sin importar y aquí importar archivo o importar carpeta o directamente aquí no dice arrastre archivos para importar sería cualquier sitio del archivo que lo tengas y lo arrastramos le vamos a dar por ejemplo importar archivo yo ahora me voy a de los vídeos que yo voy creando lógicamente un segundito que lo vamos a buscar me buscamos por aquí mis vídeos correspondientes y cogemos pues uno cualquiera por ejemplo este ok inmediatamente este vídeo ya se ha colocado en la pestaña de contenido de medios como podemos observar y a su vez en la parte lateral derecha ya en el área de visualización tengo dicho vídeo si yo ahora le diese al play pues lógicamente el vídeo se empezaría a reproducir pero lo que tenemos que hacer es mandar este vídeo a la línea de tiempo que tenemos en la parte inferior central como se hace si te das cuenta si pasó el ratón por encima del símbolo más ahora a hacer esto clic que ha sucedido pues que ese vídeo se me ha ido a la línea de tiempo perfecto y yo ahora mirar ya tenemos aquí en pequeñito lo podemos observar perfectamente que tenemos en la pista número 1 tenemos el vídeo que teníamos anteriormente una vez que ya tenemos aquí este vídeo tú lo puedes mover izquierda a derecha y si te das cuenta aquí tenemos una parte súper importante y súper sencilla que encima del vídeo tenemos el lápiz tenemos la papelera tenemos recortar tenemos zoom tenemos mosaico tenemos establecer duración doblaje conversor de voz y texto y luego tenemos recortar la pantalla verde en el caso de que lo tengas y a su vez sobre la línea de tiempo el de la pista que acabo de colocar si le doy botón derecho ahora me dicen deshacer copiar pegar editar recortar silenciar separación audio en el caso de que quieras separar la línea de tiempo de imagen con el audio correspondiente por ejemplo le vamos a dar en editar y ahora en editar me está diciendo bueno y esto que es pues tenemos varias cosas la velocidad le podemos cambiar el fondo corrección de color en el caso de que no nos guste y el audio le podemos poner un fundido de entrada por ejemplo le podemos poner un fundido de entrada y un fundido de salida eso quiere decir que en la línea de tiempo va a ver como una línea de progresiva ascendente hacia arriba en el inicio y una línea progresiva descendente al final del vídeo para que quede todo mejor hecho luego por ejemplo algo que tendremos que ir haciendo lo vamos a hacer un recorte o vamos a colocar la línea de tiempo ves por ejemplo yo aquí tengo la línea de tiempo y vamos a hacer un plegamos a ver tres ya me aparezco yo ahí que esto es una ciencia del horroroso contareto entonces aquí ya estoy yo en esa línea de tiempo en el cual ahora si os dais cuenta yo voy a poder colocar algo vamos a cortarlo como se corta estas dos pistas pues de una manera súper sencilla si os dais cuenta en la línea de tiempo tengo una línea vertical de color azul donde yo ahora le voy a decir aquí en la pista de dividir y al decir dividir tengo como podemos observar dos líneas o mejor dicho ves que tengo dos la de la derecha y la de la izquierda que la estoy moviendo para que tú directamente lo veas si yo no me pongo aquí el cursor pues en este entre estas dos pistas le vamos a poder añadir una transición y cómo se haría esto pues de una manera súper sencilla nos vamos en la parte lateral izquierda donde tenemos transiciones y aquí ahora tú vas a poder elegir la transición que tú desees como podemos observar la transición es un efecto que se le pone entre dos pistas para que no haya ese corte brusco y a su vez aquí en la transición podemos observar que están filtradas por push por wiper o replace entonces y a su vez tú te das cuenta que tenemos una flechita hacia abajo quiere decir que arrastra la línea de tiempo para aplicar bueno pues vamos a ver qué es esto realmente mira vamos a coger esta de aquí la arrastró y la aplicamos y aquí donde la hemos aplicado supuestamente la tenemos aplicada entre la pista 1 y la pista 2 hemos colocado esa transición la otra que vamos a hacer mirar ves que yo tengo aquí en el más y tengo aquí ahora mismo si le doy al símbolo y estoy agrandando os dais cuenta que tengo aquí esta transición donde si yo ahora le doy a previsualizar vamos a saber qué sucede directamente vemos ahí que tiene que haber un momento de transición entre una pista y la otra pero si esto realmente como ahora mismo se da cuenta perfectamente que habéis como una línea se nota perfectamente que es como una persiana lo habéis notado no entonces como lo haríamos de otra opción mirar lo vamos a ver aquí a continuación contaré 12 tres pasos lo colocamos y vamos a hacer las dos que debes vamos a verlo y yo creo que directamente se aprecia perfectamente un corte de transición como eliminó esta transición si no me gusta pues clico sobre la transición botón derecho eliminar y ya la eliminado como hemos podido observar aquí vamos a colocar otra lo siguiente que tendríamos que hacer bueno me voy a una transición que a mí me pueda gustar por ejemplo un push que a mí siempre me encantan y vamos a colocar pues uno cualquiera por ejemplo este que tiene unas líneas oblicuas a la parte superior derecha primero como tiene una flecha la tenemos que descargar ok ya la hemos descargado y segundo la arrastramos a la zona donde yo quiera y tercero la vamos a previsualizar le damos a previsualizar en la descripción o en esta tarjeta tienes un link para que puedas empezar a crear tu canal de youtube optimizado en 60 minutos mirar la transición que se ha colocado yo pienso que se ha notado perfectamente ahora la vamos a colocar más pequeño y a su vez tú ahora me dices bueno pero es que yo quiero que esta parte de la línea de tiempo le vamos a cortar de nuevo muy bien la seleccionamos cortamos esta línea de tiempo cortamos otra línea de tiempo aquí y solamente este trocito que tenemos aquí ahora mismo como podemos observar que lo estamos agrandando le vamos a meter un zoom bueno cómo se hace esto nos vamos aquí en la parte central en la parte superior de la línea de tiempo tenemos papelera tenemos recortar tenemos zoom pues le hacemos un zoom y yo directamente ves que he cogido y le estoy diciendo donde yo quiero que se haga el zoom mío por ejemplo ahí vale se me ha ido para un lado pero me ha parecido que queda demasiado grande no o en mi brazo o a ver hasta ahí hasta mitad del brazo o directamente en la parte del logotipo para que luego yo directamente me quede hasta ahí ves ahora le doy ok entonces lo que va a suceder es que si yo previsualizo de nuevo la pista que tengo con la otra pista y le doy un play más cosas que podemos hacer a su vez si yo estoy en esta línea y le quiero corregir el color botón derecho y aquí ahora tendríamos que hacer varias cosas deshacer copiar pegar editar recortar silenciar no está la pestaña pues que tendríamos que hacer pues de una manera súper sencilla nos vamos a la parte lateral izquierda a nuestra barra de herramientas filtros y aquí pues vamos a ponerlo por ejemplo en un color azul descargamos esto de azul y a su vez arrastramos el filtro en la pestaña donde nosotros queramos veis que se ha añadido como en la parte inferior otra pestaña con un filtro queda horrorosamente feo pero lógicamente no me gusta botón derecho eliminar muy bien ahora vamos a colocar otro filtro pues vamos a poner por ejemplo un blanco y negro arrastramos a la parte inferior vamos a ver si me deja que no me ha dejado ahora y aquí ya ves ya tengo mi filtro que lo puedo poner desde la parte del principio para que ves ya tengo ahí un filtro de color blanco y negro si no me gusta botón derecho eliminar a su vez yo ahora dice bueno como le pongo un texto pues igual en la parte lateral izquierda donde tengo texto tengo igual un montón de textos que dice operar tildes subtítulos un montón aquí infinidad de cosas y ahora por ejemplo a este texto le voy a poner una palabra aquí abajo por ejemplo que soy no le doy aquí a descargar y directamente vamos a descargar todas las pestañas que tengamos correspondientes para que la vamos a poder utilizar sin ningún tipo de problema muy bien ya las tenemos todas prácticamente descargadas pues le vamos a añadir este por ejemplo que la vamos a añadir aquí un texto vamos a ver arrastramos a la línea de tiempo donde ponga t y directamente vamos a poder observar que aquí en la línea de tiempo donde pone t vamos a ver si me deja ya tengo esa línea de tiempo donde yo por ejemplo le voy a poder poner pues mi nombre muy bien hago doble clic aquí en la en el área de visualización hago doble clic y empezamos a escribir por ejemplo pues fernando muro muy bien pues fernando muro y hay también le puedo cambiar en la parte lateral izquierda el tipo de letra el tipo de fuente de letra que la podemos poner tal como a nosotros nos guste tal como lo estamos observando a continuación por ejemplo una gótica o una letra sencilla y podemos cambiar el estilo de la letra ves que va sombreado o con contorno y el color si le doy en el color pues directamente pues ahora vamos a poner un rojo muy bien la ponemos en rojo y en qué tamaño la puedo hacer pues mira si yo pincho sobre la parte superior izquierda ves que la estoy agrandando la estoy agrandando pero la otra opción y la más correcta para que no se distorsione si te das cuenta aquí en la parte lateral izquierda donde pone tamaño le doy en tamaño pues aquí selecciono por ejemplo 150 book que locura de 150 la pongo en 80 la pongo en 64 de una manera súper sencilla pues aquí ahora ya estaría colocada la letra el fondo este fondo que está de color verde como lo podemos cambiar pues es muy sencillo si te das cuenta le doy cancelar me tendría que ir a la letra me aparece y pincho con el ratón en el área de la visualización sobre el fondo verde pincho y ahora pues lo hará poner en color amarillo ok le damos a aceptar bueno pues ya se ha cambiado y también tenemos más áreas esta línea que está de color blanca la vamos a poner de color negro como se pone igual hacemos clic y ahora la ponemos en color negro y le damos a aceptar y ahora si la llevamos al fondo amarillo pues podemos observar que tenemos esa línea totalmente ya colocada con el fondo negro lógicamente yo aquí estoy haciendo cosas muy semiprofesionales para que lo entendamos a la perfección bueno ya hemos colocado ese texto correspondiente que lo podemos agrandar tantas veces como queramos ves ya siempre lo vamos a tener aquí con nosotros el texto va a estar aquí perfectamente colocado y ahora pues nos vamos a ir a la pestaña donde dice música aquí en música tenemos un montón de pistas de audio que las podemos segmentar o por categorías por vocales de computadoras de objetos mágicas entonces sería igual que anteriormente coger y en este más o este simbolito ves la descargamos directamente luego sería arrastrar esta pista de audio arrastramos a la parte inferior central y ya tenemos aquí pues la pista de audio correspondiente directamente la vamos a utilizar tantas veces como queramos lo podemos observar aquí que la tenemos si no me gusta la pista de audio pues eliminamos yo las pistas de audio siempre la cojo de la biblioteca de youtube donde son libres de uso para que no me den ningún tipo de problema más cositas que podemos hacer animaciones si te das cuenta en la parte lateral izquierda en la barra lateral tenemos animaciones pues igual ahora dices guau pero estas animaciones para que me sirvan vamos a hacer una previsualización yo veo aquí que tengo un 3 2 1 a ver ves 3 y hacemos un play 3 2 1 acción y en el 0 luego puedes tener pues si te gusta este tipo de animación es tan sencillo que tú por ejemplo mirar lo que vamos a hacer vamos a arrastrar la línea de tiempo vamos a arrastrarlo vamos a colocarlo a la animación que la hemos colocado la estamos colocando tendría que ir arriba en la pista de arriba y esto la pista de abajo tendríamos que empezar a retocarlo todo otra vez pero mirar lo vamos a hacer desde cero vamos a borrar todas las líneas de tiempo mirar vamos a borrarlas todas las líneas de tiempo y las borramos todas y vamos a empezar de cero con una animación las borramos a ver si me deja seleccionar eliminamos me deja seleccionar eliminamos y por esta por último que me deje seleccionamos y eliminamos y ahora no tenemos nada de nuevo estamos a cero lo primero línea vamos a coger un 3 2 1 me lo arrastro me lo estoy llevando aquí muy bien a ver si me deja aquí vale ya tengo el 3 2 1 que vamos a hacer una previsualización a ver pero si te das cuenta queda como muy pequeño lo primero que tendríamos que hacer es con el símbolo más de la parte lateral derecha seleccionamos la parte que queremos y la agrandamos la colocamos totalmente grande desde la esquina lo colocamos en la esquina y ahora desde esta esquina superior pues yo la voy agrandando vamos a ver wow yo creo que me he pasado un poco pero bastante bueno vamos a poner un poquito más pequeño lo hacemos así y vamos a visualizarlo a ver si ya lo tenemos vale más o menos la vamos a agrandar un poquito también para acá para la derecha para que no me quede ningún espacio vacío en color negro y ya tenemos el 3 2 1 perfecto y le damos ok lo siguiente que vamos a hacer es en la parte superior derecha donde pone media y tengo mi foto la vamos a arrastrar a donde la vamos a unir a la parte y observamos igual que mi foto o mi vídeo es muy pequeño pues igual ahí va que nos hemos ido para atrás y las vamos a dar visualización le damos el escape y ahora que tendríamos que hacer pues seleccionar mi parte que yo quiero igual la tenemos que poner en el tamaño correspondiente para que no nos quede totalmente mal bueno esto es un ejemplo que lo estamos haciendo lo que vamos a hacer ahora es entre la línea de tiempo que hemos puesto del 3 2 1 que la tenemos aquí y mi pista vamos a añadir una transición perfecto bueno nos vamos a la parte lateral izquierda donde dice transiciones cogemos la que a mí me guste por ejemplo esta y la llevo aquí a ver si me deja a ver si me deja la arrastramos e ir para colocarlas entre los dos puntos vamos a ver que no me está dejando vamos a ver y no la llevamos a ver si quiere que no quiere trabajar ahora el ordenador perfecto que estaba dando problemas el ordenador y lo que hemos hecho es observar a ver qué sucedía pero bueno como podemos ver tenemos donde tenemos el 3 2 1 y a su vez tenemos pues mi imagen pues vamos a hacer una previsualización para que veamos lo que sucede vamos a ver lo que está sucediendo a continuación de con y hemos observado que tenemos una línea de tiempo pero para que no haya problemas con mi texto vamos a coger a eliminar o separar el audio mira veis yo ya tengo separado el audio y lo que lo voy a es a eliminar vale lo voy a eliminar y vamos a ver la transición es lo que están sucediendo observamos hacemos un play mirar como ha pasado de un sitio a otro se ve perfectamente ahora vamos a cortar un trozo de esta línea de mía donde yo estoy donde está fernando muro que estoy hablando de consejos bueno pues selecciono le doy a las tijeras de cortar e inmediatamente vamos a cortar otro trozo que voy a hablar de otra cosita le damos cortar y en esta pestaña que tenemos entre las tres pistas vamos a colocarle pues un filtro muy bien nos vamos a filtros por ejemplo de película algo sencillo y corriente o un básico sencillo como digo yo vamos a ponerle en blanco y negro pues podemos observar pero no queda bien porque está contra el gris el blanco y negro vamos a poner otro color vamos a ver si queda mejor este tampoco me gusta lo borramos vamos a poner un vamos a ver vale esto es lo que hemos hecho es que tiene como en la parte de lateral superior derecha izquierda tiene como un contorno más opaco ahora vamos a añadir una transición entre todas estas pistas pues ahora aquí nos vamos a transiciones de nuevo y en esta ocasión nos vamos a ir por ejemplo a un círculo para que lo veamos muy bien y lo vamos a arrastrar y lo colocamos y hacemos la previsualización vamos a ver habéis visto cómo se ha movido lo habéis visto perfectamente cómo se ven mirar mirar ahora ahora y el círculo ya hemos hecho la transición correspondiente qué cosas tenemos que hacer para seguir avanzando con la edición pues por ejemplo si tenemos la pista la podemos aquí en este caso recortar como os he dicho antes con el zoom le podemos poner el zoom correspondiente le podemos poner corrección del fotograma también para que esté mejor corregido le podemos poner la línea de tiempo duración de establecer ahora sería empezar un poco a indagar con todas las funciones correspondientes que tienes aquí con este programa de edición básico y sencillo luego una vez que tú has terminado de crear todo tu contenido todo tu vídeo cómo se exporta por muy sencillo si te das cuenta en la parte superior central tenemos exportar y al hacer en exportar me dice vídeo vídeo audio es decir que vídeo le tengo que decir a la carpeta donde yo lo quiero mandar lógicamente lo vamos a mandar al escritorio y le tengo que poner el nombre que es en este caso en mi vídeo número uno pues le dices la calidad alta en un estándar y si tengo aquí unas tuerquecitas me dice que el vídeo es un h.264 me dice la resolución que la tenemos que es la que hemos cambiado antes el tasa de frames que es 25 que pueden ser 25 30 40 50 pero aconsejables 25 y luego el audio la frecuencia yo te aconsejo que esto principalmente lo único que tienes que tocar es el el tdf que son las tasas de frames que es a 25 ya está no te compliques y luego le damos a exportar e inmediatamente como podemos observar se está exportando directamente ahora aquí el vídeo y tenemos que esperar unos un tiempo para que esto llegue al 100% y luego ya lo tendríamos en el escritorio de una forma súper sencilla una vez que la línea de tiempo ya ha terminado si te das cuenta como parece que la pantalla se ha exportado con éxito ahora sería mostrar carpeta me está diciendo donde yo lo tengo que es en el escritorio botón derecho lógicamente y sería abrir con cualquier programa que yo tuviese por ejemplo ya lo tenemos ahí tenemos el vídeo que yo lo voy a hacer un pause ves 3 2 1 donde va apareciendo pues toda la parte correspondiente una vez que ya tienes todo esto pues ya puedes empezar a hacer uso de él como tú quieras para las redes sociales o mandarlo a tu blog o subirlo a tu canal de youtube o donde tú desees mandar este vídeo en muy pocos minutos has aprendido a manejar un programa de edición de vídeos de forma sencilla y recuerda que en la descripción tienes el enlace de acceso nos seguimos viendo en muchos más vídeos chao y